Minarista Jorge de Laos Estás escuchando Minuto de Dios Radio Medellín HJIL 1230 AM Kilohertz Minuto de Dios Radio La señal del cielo 25 años evangelizando a Medellín Hay esperanza para tu relación Hay consuelo para tu corazón Hay amor en el aire Llegó el momento de entrar en sintonía con tu relación Bajo la conducción de la especialista en parejas Elizabeth Guerra Gómez Bienvenidos Muy buenos días mi gente hermosa de los 1230 de la M Emisora Minuto de Dios Radio Qué bendición poder estar de nuevo aquí con ustedes Llegando a todos y cada uno de sus hogares De sus trabajos, de sus vehículos A cada rincón del mundo Donde amor en el aire penetra Para llevar este mensaje de amor De restauración para todas las familias Es un placer para mí saludarles Y como siempre invitarles a dar gracias En esta mañana vamos a iniciar dando gracias Qué razones tienes para darle gracias a Dios Qué hay en tu vida hoy Por lo cual puedes levantar tus ojos al cielo Y decirle a mi Dios Gracias, 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 gracias Incluso en medio de las circunstancias difíciles Recuerda también da gracias Porque en poco tiempo seguramente te darás cuenta Que eso que parece tan oscuro, tan difícil, tan doloroso No es otra cosa que un paso más En el que vas a poder avanzar De la mano de Dios Y darte cuenta finalmente que todo tenía un propósito Así que mil bendiciones para todos Y qué bendición poder tenerlos aquí con nosotros En esta nueva mañana Estoy feliz porque hoy es viernes ¿Viernes de qué, Marianilla? Hoy es viernes de experiencias Sí, señores Hoy es viernes de experiencias Y esto quiere decir entonces Que no estoy sola en la cabina Hoy tengo invitados Invitados especiales Invitados muy amados Muy queridos Y sobre todo invitados Que nos van a dar muchísimas luces Acerca del tema que hemos venido trabajando Durante la semana Cuando ya no somos solo dos ¿Qué pasa? Cuando llegan nuestros hijos a la relación ¿Qué pasa con esa paradoja? Hablábamos de eso hace un momento Siendo ellos un regalo tan grande Siendo ellos un tesoro tan grande Algo tan anhelado y tan buscado Que ya lo van a ver hoy con nuestros invitados Pero un peligro tan inminente Para la relación de pareja Si no lo sabemos manejar Si no sabemos darle a cada cosa su lugar Si no sabemos defender y luchar Por nuestras prioridades Y pues a partir de allí Lograr que nuestra relación se mantenga Entonces, bueno Tengo una pareja maravillosa Que nos va a hablar del tema Hoy, aquí En Amor en el Aire Hoy, en Amor en el Aire Sí, señores Hoy, en Amor en el Aire Con nosotros Los Conejos Bueno Y sus nombres reales Andrés y Clara Andrés y Clara Más conocido por los conejos Por algo que probablemente Les contaremos A lo largo del programa Ciertas experiencias De alta fogosidad Bueno Después hablaremos de eso Bienvenidos Andrew y Clarita Qué bendición tenerlos aquí No se imaginan Hacía ya mucho rato Que quería que nos bendijeran Con su presencia En Amor en el Aire Pero el día era hoy Y Dios es perfecto Porque yo pienso que la forma En la que ustedes han podido Vivir esta experiencia Y hoy Ser la pareja que son Va a edificar muchísimo Muchísimo A nuestros oyentes Entonces, Andrew y Clarita Bienvenidos Muy buenos días Buenos días a todos los Facebook videntes Eso es Y sí, o sea Muchas maromas Para poder venir Y muchas cosas Pero gracias a Dios Y a la voluntad de Dios Estamos acá hoy Para dar nuestro testimonio Amén, Clarita Gracias Eli Por la invitación Y no, esperamos Que todo salga bien Ya tengo guau guau Esos son los gases lacrimógenos De Amor en el Aire Bienvenida Pero gracias Bueno, no Yo estoy feliz de tenerlos aquí Muchachos Porque ha sido muy bonito El proceso que ustedes han vivido Proceso en el cual Nos han permitido acompañarlos Y sobre todo porque A veces pensamos Que las dificultades En la relación de pareja Son esos grandes gigantes La infidelidad El maltrato Me robó Me hizo Y no Realmente hay pequeñas cosas Dice la Biblia Pequeñas zorras Que se meten debajo De los cultivos Y que van comiendo Desde adentro Que no nos damos cuenta De qué forma Se va viviendo esto Pero cuando menos lo pensamos Empiezan a pasarle factura A nuestra relación Entonces hablemos Un poquito de eso Pasemos rápidamente Por el inicio De la relación Su noviazgo Su matrimonio Y entremos Al meollo del asunto Ese momento En el que en medio De su amor Y su deseo De ser padres Empiezan a luchar Porque dicho sea de paso Eso no fue fácil De hecho la próxima semana Estaremos hablando acerca De eso La dificultad Para concebir Pero llega esta bendición Y que sucede Entonces rápidamente Una introducción A ver Andrés y yo llevamos Dieciocho años juntos Nos conocimos En grupos juveniles En este medio Ya ocho años de novios Duramos Nos casamos Teníamos en nuestro proyecto De vida y como pareja Tener hijos Empiezo todo un proceso Para poder quedar en embarazo Y un año Dos años Tres años Nada Después de cuatro años Logro quedar en embarazo Después de que habíamos pensado En adoptar Después de que Le decíamos a la gente Que no Que no queríamos hijos Por la misma presión social Que hay Que uno se casa Y ya le preguntan a uno Por el primer hijo Y tiene el primero Y le preguntan Y le preguntan a uno Por el segundo Y no sabían Pues como La cruz que llevábamos Acuestas en ese instante Y esa presión familiar Y social Era muy dura Pero gracias a Dios Tuvimos Que en embarazo de Isabela Sin ningún pronóstico Médico Y no me creían Después de que llevé Examen de sangre Y cuatro exámenes De farmacia Por si las moscas Sí Para que no me dijera Que era mentira Que ya me estaba Era deschavetando Entonces Quedamos en embarazo De De Isa Ya teníamos Cuatro años de casados Ya llevábamos Doce años juntos Y nace El treinta y uno De mayo del dos mil doce Nace Isabela Nuestras vidas Ya cuando Isa nace Ya todo Pues claro Un embarazo tan deseado Todo Giraba en torno A Isabela Toda la familia Nosotros Como papás Todo Todo giraba en torno a ella Y queríamos Una segunda hija Un segundo hijo O hija O sea dentro de su proyecto Ese era el sueño Tener dos hijos Que no fuera un hijito único Sino tener dos Dos Pero seguí con el mismo problema Y empecé El proceso médico Y quedé en embarazo Muy fácilmente De Salomé Perfecto Salo nace Cuando Isa Tenía dos años y medio Después de una cirugía De la segunda cirugía De hombro De Andrés Entonces yo quedé Como con tres bebés En la casa O sea tenías Una de dos años Un recién nacido Y un operado Y un operado Manguito rotador Y un manguito rotador Que cuida Exacto Entonces era como Tres niños Mi mamá siempre Muy dispuesta A ayudarnos Ha sido Fue siempre Ha sido Es una persona Muy dada al servir Es una mano derecha Sí Y Y ella Nos ayuda muchísimo Y ahí empieza el lío Ahí empieza el lío De que ya todo gira En torno De dos niñas De que ya no hay tiempo De nada Y perdón Clarita Ustedes ambos Trabajan por fuera También Cierto Que eso es un aspecto Importante Entonces trabajan Por fuera Cuentan con la bendición De esta mamá Que ayuda y colabora En el cuidado De la chiquis Y entonces El poco tiempo Que les queda Porque no es lo mismo Cuando se trabaja Por fuera Y se tiene que responder A unas obligaciones A cuando se tiene Una condición diferente El poco tiempo Que les queda Pues terminaban Dedicándolo A los hijos Ya nuestras salidas A cine no existían Nuestras salidas A comer No existían Y no era de ahí Era de dos años Y medio Hacia atrás Entonces esa factura De cobro Fue creciendo Ya no salíamos A comer juntos Ya había una bebé Que también Por sus gases Y primíparos Y de todo No dormíamos Tres horas seguidas Entonces también Era enloquecedor Para mí Dímelo a mí Sí, sí, sí Andrés de su dolor Porque esos dos años Y medio Tres años Fueron dos cirugías De manguito rotador Y el umbral Del dolor de los hombres No sé No es como tan alto Que digamos Sí, sí Eso le sucede Entonces él no dormía Tampoco bien Pero no Por las niñas Sino por su situación En el momento Entonces eso nos fue Creando una Una cuenta de cobro Muy alta Mi mamá de pronto Ya se fue Metiendo un poco más A su manera Hacer sus cosas Uno bien primíparo Todo el mundo opina Todo el mundo dice Creo que enloquece El que todo el mundo A uno le da consejos Tenga hijos O no tenga hijos Todo el mundo Se las sabe todas Y todo el mundo Puede criarlos Mejor que uno Y sabe las cosas Mejor que uno Y uno les cree Sobre todo en la primíparada En la primera niña Por lo general más duro Y si uno no duerme Entonces es porque Uno no la cansa Porque la dejó No le jugó lo suficiente De la sarmijita Que no ha hecho Dele ser que lo otro Dele la aguita de apio Exacto Porque no le ha dado El agua de cilantro Ajá Entonces O sea se juntan Muchas cosas Yo no pude Amamantar mis hijas Eso fue una gran frustración Para Andrés Porque pues igual Uno siempre donde vale Hablan de que es gota de vida Y uno Se lo cree Y uno siempre espera La fotico vos Amamantando a tu niña Y no poder Pues yo en eso estaba Muy fresca Para Andrés Para Andrés Y fue una gran frustración Llevamos gente especialista En el tema Yo les decía Es que yo no estoy estresada No me da Y hormonalmente Y una anécdota Y que una vez Sacó dos oncitas de leche Y pedí una hora y media A estar con él Y la niña la vomitó No la aceptó Entonces O sea es que fue Claro O sea Y era Entonces era más desgastante aún El trasnocho La presión De que amamante De que no sale Yo que hago La frustración Sí O sea es O sea se junta todo El cansancio físico Mental Pues yo estaba En mi licencia De maternidad Pero era una cosa Desgastante Totalmente Total Total Y Clarita Yo quisiera hacer una pregunta Que cuando hables Porque me parece Que es una cosa Súper importante Y que estoy segura Que muchos de nuestros oyentes Y Facebook videntes Que en esta hora Se conectan con nosotros Están identificándose con eso Las mamás Con la mejor De las intenciones Hacen lo que hacen Pero a veces No dimensionan El impacto Que eso puede tener En la pareja ¿Qué hacía la mamita Linda corazón? A ver Yo creo que A ver Uno como primíparo Y como papá Trata de hacer las cosas Con amor Así se equivoque Pero con todo el amor Porque uno no va a querer Nada más para sus hijos Exacto Eso es clarísimo Pero es como desafiante Que lleguen Y es que yo ya tengo experiencia Y lo hago como yo quiero Entonces es que lleguen A la casa de uno A cambiar las normas Y las reglas de uno Ok Entonces es Póngale la chupa así Porque no puede ser así Porque no le da esta comida así Lo que la niña tiene es hambre Y vos ya la acabaste de darte Entonces aparte de que me parece muy peligroso Es que crea un conflicto como pareja Total Y queda uno entre la espada y la pared Porque es que es mi mamá Pero es mi esposo Exacto Y no hables Yo sé que mi mamá es como es Pero no me hables mal de ella Entonces Porque sigue siendo mi mamá Entonces ¿Qué más hago? Yo no entendía esa parte Exacto Yo que más hago es mi mamá Entonces ven La tuya porque no nos ayuda mucho Porque era totalmente Esperando más de ella Y nunca se metió en el cuento Como pensamos que con otros tres sobrinos Se metió Ok Y también ahí se identificó Después de mucho tiempo Que el vínculo maternal Hija-mamá Es más fuerte Que el vínculo hija-suegra Es cierto Y yo esperaba muchísimo más de mi mamá O sea Para mí fue una gran decepción De pronto no contar con ese apoyo Ella porque pues era mi mamá Claro Y ella estaba ya en otro cuento Ya mis sobrinos tienen 15 El menor pues Y ya las niñas mías son menores Claro Y con mi suegra pues Con mucho respeto Y muy querida Y muy mano derecha Pero entonces era muy retadora En donde uno le decía algo Y ella decía Usted se va Yo veré que hago con las niñas Entonces para uno era como que Una frustración Y la frustración Porque efectivamente Dios mío Tenemos que ir a trabajar Y efectivamente Seña Quien está al cuidado Yo tengo quien más me ayude Dios Entonces yo decía La meto en una guardería ya Pero tiene seis meses Yo como hago Yo no puedo bajar con peso O sea Eso era muy muy frustrante Y también se generó un conflicto Total Porque cuando yo Se perdió el respeto Exacto O sea se perdió el respeto Con los suegros Y se perdió Demasiada confianza Entonces ya Entonces yo les hablaba Como si fueran mis papás Yo también ya llegaba Sí, sí, sí Furioso Y decía Eso no es así Entonces ya discutíamos Entonces yo me decía ¿Por qué tratan mis papás? Sí Y no es un lío Sí, sí, sí Muy Pues queda uno en una situación Como Es mi esposo Es mi mamá Tienen la razón ¿Qué hago? Pero si yo digo Que hay que ponerle Límites a esto Por más que sea la mamá Por más que sea el papá O los amigos Pues hay que ponerle Un límite a las decisiones Del hogar A las decisiones De la casa A las normas Que cada uno tenga En su casa Con sus hijos En su hogar Es muy complejo El tema Pero Pero no sirvió Lastimosamente Teníamos Desde que empezamos De novios Teníamos Como unos ¿Qué? Como unos Unos Temas Que por ejemplo Nunca íbamos a hablar De separarnos Ni de divorcio Ok Era claro para ustedes Como sus políticas De la relación No acostarnos Sin dejar de hablar Del problema Exacto Ok Si Lo que todas las parejas Soñamos Pero eso se perdió En el camino Correcto Que dicho sea de paso De eso Vamos a hablar Este próximo lunes En la conferencia Cuando la casa Se cae del aire Es que uno Yo creo Muchachos Y es lo que ustedes Están hablando Cuando las parejas Soñamos con tener Nuestros hijos Especialmente aquellos Que tuvimos hijos Como proyecto Porque la realidad Es que hay parejas Que tienen hijitos Por accidente Dios escribe Derecho en renglones Torcidos Cierto Ellos no estaban Buscándolo Ellos no lo esperaban Llegó ese regalo De Dios Y sigue siendo Un propósito perfecto De mi Dios Pero aquellas parejas Que lo anhelamos Tanto Que lo esperábamos Teníamos como En nuestra mente Idealizada Una realidad Diferente O sea Nadie nos dijo Que ser papás Iba a ser tan complejo Y que la cuota Que tendría que pagarse En términos emocionales Y relacionales Sería tan alta Y estamos entonces Un par de primíparos Ahora ya Con una segunda hija Totalmente Desprovistos De herramientas De entender La realidad De lo que está pasando Y haga lo que pueda Y mire a ver Cómo saca su adelante Ustedes nunca Habían pensado Y de hecho Lo habían establecido Como política De su relación El tema separación El tema divorcio Nunca se va a hablar Esto no va a ser una opción Pero 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 Ya se juntó La cuenta de cobro De dos años y medio Tres años Donde todo giró En torno A las niñas Y esa cuenta de cobro En algún momento Iba a salir Y ahí salió Un día Andrés Andrés No estaba trabajando Porque estaba En capacidad Yo estaba Como a ocho días De entrar De mi licencia De la segunda niña Y tuvimos una discusión Por lo de mi mamá Y ya veníamos Pues dos años y medio Que la relación Se desvirtuó Se fue Desapareció Como pareja Y Se me bajó En una estación Del metro Y me dijo ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor Que nos Nos divorciemos Yo quiero intervenir Un poquito ahí O sea Ya todo lo que había pasado Nosotros tratábamos De Nosotros éramos Padres muy presentes Nosotros no hemos sido ausentes Nosotros tomamos El papel de papás Muy Muy personal Exacto Y en ese En ese Querer hacerlo bien Se leyeron Muchos libros Íbamos a todo Lo que era Control y desarrollo Yo no nos perdíamos Entonces Yo trataba De hacer Como los niños De hoy en día Son diferentes O sea Todo va cambiando Y todo esto Es un mundo diferente Ya la tecnología Todo ya es muy Muy No es como Como tan tradicional Como antes Y como nos tocó a nosotros Y como de pronto La suegra lo quería hacer ver Que la agüita allá Porque la agüita Es el centro Que la agüita De El tetero En la agüita De manzana verde Para que duerman bien Etcétera Muchas cosas Ya todo eso Estaba acumulándose Y yo me apegaba mucho A esa parte De lo que el psicólogo decía Pues es cierto Porque uno es ignorante En muchos temas Y yo lo decía Pues con mucho amor Hagámoslo así Y ahí era donde Chocábamos mucho Con los suegros Porque entonces Ella me desvirtuaba Todo lo que yo creía Y todas las creencias Que teníamos De cómo criar Nuestras hijas O sea Nuestras hijas No las de ellas La hija Exactamente Mi esposa ¿Cierto? Entonces Todo surgió Porque estábamos En un control Y desarrollo Entonces yo grabé Un video Del psicólogo Y de unas pautas De educación De los bebés Ya teníamos la segunda Y yo decía Yo con la segunda No me voy a dejar Meter este gol O sea Yo soy papá Inclusive yo me enfrenté A mi suegra En una ocasión Y le dije Déjeme ser papá Déjeme aprender A ser papá Porque es que Usted no nos está permitiendo Como yo llegaba Del trabajo bien cansado Y la teníamos que ver Donde mi suegra Y cuando yo llegaba A cargar mi niña Ella lo que hacía Era irse en el coche O sea Daba cuenta Que yo llegaba antes Y se iba Con la niña Y yo llegaba Y no estaba mi hija Porque yo quería cargar Yo quería compartir momentos Dale un tetero Y ella siempre A la hora que yo llegaba Se iba Y me tocaba a mí Salir a la calle En el barrio Ir a buscar Donde estaba Para poder ver a mi hija Eso era muy triste Y muy doloroso Para mí también Y frustrante Total Entonces Cuando yo le mandé Un video del psicólogo De la segunda hija A la suegra A la suegra Yo le dije Mire que nosotros Tenemos razón Y estamos Sincronicémonos Y ella me respondió Lo mismo Que yo con ellas hago O sea Usted no sabe Yo hago Entonces fue un reto Y fue O sea A mí se me activó Todo Mis trampas vitales Que después hablaremos Después Mucho conocer Cosas internas Que hicimos Pero yo me sentía Tan frustrado Y con una rabia Que a mí se me revivió Todo lo de los dos años De la otra niña Yo estaba incapacitado Dolor de brazo Manguito rotado Pues no sé Soy muy chillón Pero eso duele mucho No vamos a intervenir Al respecto Continúa Entonces Yo no tenía pronosticado Nada Simplemente Empezamos Yo le dije Tu mamá ¿Por qué no nos hace caso Y le manda Estrime algo Que me responde Y empezamos En el carro A discutir Y ya se empezó Ah pero entonces Tal cosa Pero entonces tal otra Pero entonces esto Y esto Deja mi mamá quieta En fin Eso se volvió Una pelea insoportable Yo no podía conducir Porque yo estaba Ella estaba conduciendo Y en esas Llegamos a la regional Y yo le dije Déjeme acá Déjeme acá Y le dije Yo no nací Para vivir maluco Así textualmente Si esto va a ser así Mejor divorcio Y me bajé del carro No la dejé ni hablar La niña la dejé En la sillita De bebé Me bajé del carro Y me fui en el metro De que mi suegra De que mi suegra Se esté interviniendo De que mi esposa No haga nada al respecto Y por otro lado Hay otro dolor El dolor Es mi mamá Y yo sé lo que es Pero sigue siendo mi mamá Y está dando lo mejor de sí Mientras que tu mamá No está ayudándonos Como esperábamos Que nos ayudara tú ¿Por qué no puedes entender Que ella es así? O sea, cada uno Porque esto es lo que nos pasa En la relación de pareja Cada uno está sintiendo Su propio dolor Y está viviendo Su propia frustración Y como no tenemos Habilidades de comunicación Y lo más importante Que quiero que hablemos de eso Capacidad de introspección De mirar adentro Y saber Qué es lo que esto Está movilizando en mí Lo que verdaderamente Está movilizando en mí Pues nos lleva a medidas desesperadas ¿Te fuiste para Marinilla y qué? Sí, me fui para Marinilla Me fui en bus pues Y llegué pues A donde mis papás Ah, ¿qué está haciendo acá? Yo no, vine a visitarlos Porque yo estaba incapacitado Pero realmente No era la razón Yo no les dije tampoco Y dejé Estuve allá tres días Pero en dos días Yo no llamé a Clara Y ella tampoco me llamó O sea, estábamos totalmente dolidos Y fue un momento Muy duro Pero como en mucha Recapacitación O sea, como que nosotros O sea, yo pensaba Yo por qué hice eso O sea, yo por qué le dije a ella eso O sea, yo tengo un hogar Una familia Entonces fueron como un duelo Que yo hice En esos dos días Igual Ella también en la casa Que contará su versión también Y yo pensaba Dios mío bendito Esto no puede ser Nosotros nos juramos amor eterno Nosotros queríamos tener estas hijas Fueron muy anheladas Fueron muy luchadas Ella tenía sus problemas Para tener bebés Nos hicimos de todos los exámenes Pensamos en adopción Fuimos a la purísima concepción Cada mes A pedirle a la Virgencita Que nos ayudara Y también eso fue un milagro Que nosotros también Se lo tenemos A ella, ¿cierto? Porque lo hicimos Y yo decía Esto no puede terminar así Como que de divorcio O sea, yo aquí hablé Yo en un momento de calentura No sé yo Qué hice De dolor propio Sin conocer Qué tocaba hacer En mi interior Pues qué O sea, tantas cosas Entonces Al tercer día Decí pues devolverme Ya la llamé Pues a ella Y le pedí Disculpas Le dije que no Que esa no era la forma Que qué podíamos hacer Pero no teníamos Una luz tampoco ¿Cierto? No teníamos como una luz Y ya Y sí ya entra Y entonces Ya yo me quedo En la autopista Mirando Todavía me acuerdo Como hágase cuenta Que estuviera sola Cosa rara Pero Y yo me quedé Ahí con la niña atrás Y yo ¿Qué pasó? O sea, ya Aquí ya fue Ahí mismo cogí el celular Y por iluminación divina Coloqué terapias de pareja Yo dije Igual No es la época De nuestros padres Que se tenían que aguantar todos Si yo quiero hacer algo Te necesito buscar ayuda No puedo buscar ayuda En el consejo De una amiga Del amigo divorciado De la amiga que tampoco le funcionó Porque realmente En esa clase En esta clase de situaciones Hay que buscar Hay que saber A quién se le pide un consejo Entonces apareció Algo que se llamaba Resucitando mariposas Y yo dije Esto es lo que nosotros necesitamos ¿A qué hora se murieron Nuestras mariposas? Y empecé A averiguar De ahí mismo Llamé a la clínica Para la familia Yo no los conocía Nadie me había hablado De ese cuento Yo no tenía idea De nada Y me contestó Rubi Un saludo a Rubicilla Que está en este momento Viéndonos Y sudando Detrás de cámaras Y me dijo No Ya todo está lleno Y yo le dije No mira Yo te voy a dejar mis datos Yo necesito ir con mi esposo Llámeme Para el de marzo Para el de marzo Del 2015 Llámeme Yo sé que alguien va a faltar Y yo voy a estar ahí Usted me llame Yo mismo les consigno Yo les paso todo Y el mismo día Que comencé De licencia de maternidad A trabajar Iba a empezar una conferencia Y me timbró el celular Y yo dije ¿Será ya? Y contesta Y era Rubi Me dijo Acaba una pareja No puede venir Que venía como de Barranquilla O de Cartagena Y yo le dije No Yo ya le mando todo Le transferí Le mandé todo En cuestión de media hora Paré mi trabajo Le mandé todo Sin contarle a Andrés Eso te iba a preguntar Ya el conejo sabía No Sin contarle Sin decirle Yo dije Pues en esta situación O sea Yo creo que no hay un no Que me diga Porque igual ya estábamos En un borde Que hacíamos algo O ya no había más Pues ya terminábamos Del todo la relación Entonces Ya Cuando ya tenía todo Le mostré todos los papeles Y le dije Te invito a esto Ya lo cancelé No más es que llenes esos datos Es tal fecha Y O sea Es la única carta de juego Que tenemos Para meterle este cuento Y accedió O sea Ni lo pensó dos veces Tampoco Yo estaba totalmente segura De que él también Quería hacer algo O sea Necesitábamos algo Y perdón Cone Que hay una cosa Súper importante También A veces Producto de nuestro orgullo De por qué soy yo La que tiene que buscarlo Si fue él El que dijo divorcio Y se bajó del carro Y el que critica a mi mamá Y el que hace No Así no se construye pareja Familia Nuestra relación se construye En la medida En la que yo puedo Si es necesario Bajar la guardia Y decir Mi sueño es otro Mira que tú Muy horondo Te fuiste Te aislaste Pero dentro tuyo Había todo un conflicto Y tú decías ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Sin embargo El proceso de buscar ayuda Se gestó Desde el otro lado Porque Por eso dice el libro De la Eclesiastes Que mejores son dos que uno Porque si el uno cae El otro lo levanta Y en ese momento Conejilla Levantaste Tu relación Levantaste tu matrimonio Y dijiste Si esto está pasando Necesitamos ayuda Y hagamos un alto Llegaron a Resucitando Mariposas ¿Y qué pasó? Y eso partió nuestra vida Pues yo soy Yo parezco que Trabajar en mercadeo De la clínica Salud y una comisión A los colegios Porque A mí me hablan Tengo tal Resucitando Mariposas Realmente Yo le dije a Andrés Yo hubiera cambiado Mi luna de miel Yo hubiera cambiado Miles de cosas Que hemos hecho juntos Por haber ido antes A este retiro A esta charla A este fin de semana Tan mágico Y no es solamente Ir Nunca dejamos Todas las herramientas Que nos dieron Siempre las seguimos Utilizando Porque nada hacíamos Si salíamos de allá Y volvíamos a lo mismo Exactamente No le metimos de lleno Toda la familia Nos apoyó Nos cuidaron las niñas Pues yo creo que Aunque uno no les cuente Saben Cuando es que Las cosas no van Tan bien que digamos Y nos gozamos totalmente Este encuentro de pareja Tanto que de allí Salió su apodo Los conejos Ya podrán imaginarse Que experiencias De alto nivel Tuvieron allá Muy bien Y la verdad es que Ya habíamos perdido Entonces el proceso Ya habíamos perdido Parte de intimidad O sea ya no nos encontramos Ya habíamos perdido Muchas cosas Y en ese encuentro Se revieron las mariposas Se saltaron las mariposas Conejiales Muy bien Entonces No Ya de ahí salimos Totalmente renovados Con otro chip Con otra ideología Totalmente diferente A tomar medidas En nuestro hogar De los límites De las políticas Que íbamos a tener En nuestra casa Sin ser irrespetuosos Con nuestros papás Exacto Pero realmente Por más que los queramos Y todo Ya nosotros somos Como dicen Harina de otro costal Sí señor Y son nuestras políticas Y a mi mamá la quiero La adoro Pero en mi casa Si hacen lo que Andrés y yo Decimos Correcto Es sencillo Así es O sea Y que a veces puede Para algunos Sonar Ay pues tan groseros Y la mamá No Porque o es Mi relación sana Mi bienestar Mi vida Y la de mis hijas Así es O entonces Me voy a vivir Con mis dos hijas A la casa de mi mamá Y mi papá Y se me acabó el matrimonio Así es Y ahí hay un detalle Tan teso No sé si Alejo Díaz Mi compadre Está conectado en este momento Cuando nosotros nos estrenamos En esta aventura De ser papás Alejo nos dio un consejo Súper iluminador Y nos dijo Vea muchachos A todos los que querían intervenir Los que querían hablar Especialmente los papás Fuimos muy honestos Y les dijimos Ya ustedes cometieron Los errores que cometieron Déjenos a nosotros Cometer nuestros propios errores Si no es así Bendito sea Dios No es así Pues ya algo se hará Si había que darle El agua de cilantro Que no hay que darle Ningún agua de cilantro Solamente lechita Hasta los seis meses Por favor no le den hierbas Y cosas a los bebés Si no fue así Pues no fue así Bendito sea Dios Pero es nuestra vida Y es nuestra relación Esos límites Con las familias De origen Algo súper La comunicación Eso no se puede perder La llamada charla técnica Exacto Se volvió hasta En acta de computador Excelente Y no la perdieron Excelente Exacto Expliquemos un poquito Qué es eso Porque en eso Precisamente Bueno y este reloj Como siempre un día Esto le va a tirar Esto Es súper importante Porque Lo que ustedes vivieron Miren el orden En el que vamos Crisis Pienso que A la que llegamos todos Cuando llegan nuestros hijos De hecho la palabra crisis Significa cambio Los hijos irrumpen En la dinámica Que traíamos como pareja Y nos obligan al cambio Pero depende de nosotros Si esa crisis Nos va a llevar a la bendición O nos va a llevar a la destrucción Llega la crisis Se ve la necesidad De buscar ayuda Se busca ayuda Y se pone en práctica La ayuda Entonces hay varios conceptos Que aprendimos En Resucitando Mariposas Nuestra cita Cierto De amor Importantísima El sacar tiempo Para nosotros Nuestra charla técnica O nuestra sesión ejecutiva Que es ese momento Donde vamos a conversar De lo que está pasando Cómo nos sentimos Y demás Ya vamos a hablar de eso Y una cosa súper importante Que fue sanar para amar Es decir Darnos cuenta Que habían cosas Mucho más profundas En nosotros Que impedían No solamente Que fuéramos papás Sino que nuestra comunicación Fluyera De una forma diferente Que pudiésemos sacar tiempo Para nosotros Y muchas otras cosas Entonces hablemos rápidamente De esas tres cosas Entonces bueno Llegaron entonces Las citicas de amor Muy bien Buscamos el medio De hacerlas Salimos siempre Salimos de viaje Sin las niñas Sin ningún remordimiento Porque a veces nos dicen Amigos Ay no te va a pesar Y dejas las niñas El fin de semana No Nosotros somos padres Presente Los dos trabajamos Pero yo recojo mis hijas Yo me bajo caminando con ellas Las llevo a todo Con ellas así es Sí O sea Ellas Yo las despacho Yo las peino para guardería O sea Somos papás presentes O sea Ni una motilada La he dejado en manos De nadie Correcto Perdón Claria Es que yo no dejo Hablar definitivamente Como dicen los oyentes Pero es que esto es tan importante Muchas parejas Hoy tienen la realidad De que ambos trabajan Es la realidad De muchos Y el problema Realmente no es ese Aunque me parece maravilloso Y aplaudo Aquellas personas Que pueden estar Con sus hijos De tiempo completo Con tiempo de calidad Porque conozco también Muchas mamás Amargadas Que están todo el día Con sus hijos Pelopeliparadas Porque están Haciendo oficio Ocinando Haciéndolo uno Haciéndolo otro Y realmente no tienen Tiempo de calidad Con sus hijos Pero la realidad Es que hay muchas parejas Que necesitan trabajar Y que tienen que responder A eso Y entonces el asunto Aquí es Cómo optimizo El tiempo que tengo Las llevo Las recojo La peino La llevo A la peluquería Me siento Y hago las tareas Y tal vez eso me implica Dejar Facebook de lado Tal vez eso me implica Dejar la televisión de lado Tal vez eso me implica Dejar hobbies personales Que antes Cuando era soltero O no tenía hijos Podía hacer Porque trabajo Mi tiempo afuera Pero el tiempo Que estoy con mis hijos Va a ser óptimo Eso es Una regla de hora Por ejemplo Ayer Nada es perfecto Ayer tuvimos Una anécdota personal Ayer hubo un cortocircuito En comunicación Y tuvimos un pequeño roce O sea Es que esto puede pasar A todos Esto puede pasar A todos Simplemente Yo tenía que llevar A la niña A clase de baile A las cuatro Yo salí a las cuatro Volaba del trabajo Y la llevé Luego volví por la otra Entonces ella estaba En una cita con una tía Pues que Lastimosamente tiene cáncer Y estaba en eso Pero se le presentó Otro olvido Que no me había contado Que tenía una cita Con sus amigas Entonces ya entré yo En cortocircuito Porque tú sabes Que nosotros somos Un poquito psicorrígidos Y queremos como Tener todo planeado Se me tocó Y me tocó a mí Quedarme solo Con las niñas Acostarlas Hacerles la sopa Hacerles todo Hacerles comida Entretenerlas Hasta las nueve y media De la noche Que se durmieron Y mi amiga No me había dicho Pues que iba a hacer eso Entonces Hoy lo hablamos En la mañana Porque ya cuando ella llegó Yo estaba dormido Pero es eso Es de comunicación Y también pueden pasar Cosas en el camino Y la idea es como Tener la capacidad De poderlo hablar Exacto Exacto Es que nos cogió la noche Cita de amor Entonces Es sacar ese tiempo Exclusivo Como parejas Y normalmente Cada noviembre 10 de noviembre Y sus alrededores Este par Se nos desaparece El segundo puente De noviembre De hecho Ellos hacen parte Del grupo élite Que son las parejas Que sirven después A otras parejas En el encuentro De Resultando Mariposas Pero en noviembre Sabemos que no contamos Con ellos Porque se vuelan Se vuelan Sin hijas Sin hijas Salimos a cine Y nos cuidan las niñas Salimos a comer Y nos cuidan las niñas Incluso Isabela Que ya tiene 6 años Nos dice Otra citica de amor Bueno mamá Pero si ustedes están bien Nosotros también estamos bien Y las hemos ido metiendo En el cuento Mi amor Quédate un rato con tu tía Mañana te recogemos Si mamá y papá están bien Aquí todos estamos bien Entonces yo digo Si bien ellos son El motor de la casa Somos nosotros Como pareja Que inyectamos esa gasolina Pero como pareja Estando bien Exacto No perdernos No perdernos en el camino Como sucedió Entonces La comunicación Bueno Las hípicas de amor Y sanar para amar Resucitando Andrés Le tocó mucho La parte de Una parte de mi niño interior Y siguió con ustedes Haciendo Sanar para amar Yo digo que como pareja Uno tiene que hablar El mismo idioma Y para yo poderle entender Andrés ¿Qué era el cuento? Trampa vital Flecha descendiente Pero ya este que le pasó Pero este que le pasó Dios mío ¿Qué toca también hacer? Meternos en el cuento Vení yo también lo hago Fue también Pues uno a veces se cree muy normal Y les digo que uno es más caído del zarzo Que cualquier otro Y empezó Empezamos a construir A yo entenderle El por qué le chocaba Que la niña lloraba Yo ya trato De que lo que a él lo activa Yo no lo hago Exacto Digamos acuerdos Cuidar su corazón A partir de su historia Y también romper cadenas Porque también estamos cometiendo el error De que por ejemplo Yo a Isabela Con solamente mi mirada Y eso me duele mucho Y profundamente Porque ella me cogió miedo Y eso sí Eso me duele Y yo me tuve que bajar A ese nivel de ella Y pedirle perdón Así es Y decirle Hija estoy equivocado Y gracias a Sanar para amar Yo ya me conozco Y sé que me duele Y trato de romper esas cadenas Para darle un buen ejemplo a mi hija Y tratarla de la mejor manera Así es Y eso ha sido muy importante Y una notica aquí O sea con mi suegra También hicimos un pacto De reconciliación Y de resarcir el daño Y de De respeto Y de respeto Me tocó alejarme Cuatro o cinco meses De esa casa Pues yo no volví Y ya cuando llegué Llegué diferente Y ya tenemos Una relación cordial Total Bendito sea Dios Nos fuimos fortaleciendo Bueno que la parte espiritual Entonces fuimos Al retiro espiritual De rodillas De parejas Que pasionen Tres sábanas Eso si les gusta Ir a conejear allá Y todas esas clases De cosas Que hoy en día Podemos fortalecer Nuestra relación Con esto Vemos los temas De conferencia Ve mira Este nos sirve Estamos De padres al timón Temas que Eso nos fortalece Y que hoy en día La información está O sea todo está Por qué no Buscar ayuda Y también algo Súper importante Y que hemos sido Muy bendecidas Es rodearnos De gente Que tenga el mismo Propósito de nosotros Si yo le voy a pedir Un consejo a mi amiga Que se divorció Y pasó por lo mismo Que yo Ella me va a decir No divorciate Y te vas a vivir Con tu mamá Y tu papá Y bacano Pues te cuidan la niña Pero realmente Si ese no es mi propósito Yo tengo que saber A quien le pido el consejo Y por ejemplo El grupo del IT Son todas unas parejas Hermosas Que realmente Son una Perdón Una bendición Que ellos están saludando Veo a Pau Yepes A la Pecosa Ahí están mandando picos Que realmente Es uno rodearse De personas Que tengan el mismo propósito Cuando nos vemos Yo creo que salimos Y nos vemos con hijos O anda Nos vemos sin hijos Pero salimos totalmente Como llenos De esa energía De que habemos parejas Que luchamos Por ese mismo propósito Por construir un amor A prueba de tiempo De que no es fácil Porque es que todo No es color de rosa Y no se acaban los problemas Y la lucha sigue Y a veces superamos una cosa Y aparece otra Y seguimos Que de hecho Pues el tiempo no nos alcanzó Pero hay un tema Frente a los trastornos del sueño Que ustedes vivieron Con sus chiquis también Que es una prueba adicional Ahí también De uno no dormir Dos horas seguidas De punto de uno De estar enloquecerse Y que el médico le diga ¿Duerme? O se va para el psiquiátrico Porque entonces No vas a poder con el trabajo O sea Es que es muy complicado Levantarse otra noche A trabajar Llegar bien cansado Y lo que nos pasaba Que muchas veces Uno se queda trabajando Y además para no llegar Eso es complicado Exactamente esa dinámica Y eso antes agudizaba mucho más Pero hoy son una pareja Que en medio De las dificultades Porque reiteramos Los problemas no se acaban Y es que las parejas perfectas No existen Y que pereza también Una relación No hay todo el tiempo No, tampoco O sea Tenemos dificultades Y lo bonito es Que ante las dificultades Con mi Dios en el medio Y con todas las herramientas Que vamos adquiriendo Vamos saliendo adelante Yo quisiera muchachos Invitarles a darles un mensaje De lado y lado Tú como papá Esposo Andrew A todos los hombres Que en este momento Nos escuchan Y nos están viendo A través de la transmisión En vivo Y tú como mamá Esposa Clarita A todas aquellas mujeres Mamás Que incluso se están sintiendo No comprendidas No apoyadas Por sus esposos Porque eso lo vimos Mucho esta semana ¿Qué les quieren decir a ellos? Pues a todos los papás Que primero que todo Tener un hijo Es el mejor regalo Que le puede dar Dios a uno Y hay que tener un compromiso O sea No solamente Es tener el hijo Y olvidarnos O sea Hay que ser un papá presente Más no ausente Tiempo de calidad Y lo otro No es cuidar la pareja O sea Esto sigue O sea La pareja Hay que continuar Mimándola Con sus detalles Fortaleciendo la relación Porque esto es de dos Ese es mi gran consejo Pues ojalá lo tomen Porque no es fácil Nosotros nos relajamos Queremos ver fútbol Queremos ver el partido Y a mí me toca ver La princesa Sofía Me toca perder mis programas Pero es un sacrificio Que uno hace con mucho amor Con mucho amor Y es eso O sea es como meternos en el cuento Excelente Clarita Bueno yo que les digo Que el motor Como ahora dije Son nuestros hijos Pero esa gasolina Para que el motor funcione Somos nosotros como pareja Hoy en día Hoy en día Hay muchos mecanismos Hay muchos espacios Para fortalecernos Como persona Y como pareja Buscar ayuda Saber a quien se le pidió Un consejo La comunicación Aparte de que no es lo mismo Cuando un niño Nace en un hogar Con mamá y papá presente A que nazca solo con mamá O solo con papá Eso parte también Si bien parte a nosotros La vida en dos También se la partimos A ese ser Que apenas se está desarrollando Entonces Hay que luchar También cuando nos hablen mal De un familiar Pongámonos en los zapatos Del otro Que es muy fácil Yo ir a criticar A su mamá A su papá Pero también ponerme En la situación De la otra persona Es que es su mamá Y yo soy su esposo O su esposa Entonces Pensar muy bien Antes de herir La comunicación Las citicas de amor El pedir ayuda Y el rodearse de gente Que tenga el mismo propósito Y lo más importante El tercero Que es Dios Siempre en la relación El único tercero Permitir Amén Él es el que nos va a ayudar Y nos va a permitir crecer Mucha salud Les manda por aquí también Claudita Duque Catalina Tamara Bueno Todos los élites Ahí súper conectados Con nuestros conejos Familia Si es posible Construir amor A prueba de tiempo Nuestros hijos Llegan a irrumpir Nuestra dinámica Relacional A veces no es fácil Yo me atrevería a decir No es fácil Categóricamente No es fácil Pero si podemos Tener las herramientas Necesarias Si nos dejamos ayudar Sobre todo Si podemos tener Esa plena claridad De que Me encanta la expresión Nuestros hijos Son el motor Pero un motor Al que no se le echa gasolina Por más motor que sea Pues no va a poder Tener su funcionamiento Y la gasolina Es ese amor Que como pareja Podemos prodigarnos Siempre de la mano De Dios Oremos entonces Y pidámosle al Señor Que nos ayude Pidámosle al Señor Que en su gracia Y en su bondad Nos permita Tener la sabiduría Necesaria Para colocar cada cosa En su lugar Y luchar por nuestras familias Señor Ayuda a nuestro amor Presentemos Nuestros corazones Delante de Dios Vamos entonces Vamos entonces a orar Queremos presentar Delante del Señor Todas las peticiones De todas las personas Que nos escribieron Durante la semana Les recuerdo Que a pesar de que No los nombro En la transmisión Del programa Porque siempre estoy Cogida en la noche Benditos Y adiós Ustedes están En nuestra oración Personal Cada noche El príncipe El pulguito Y yo Cuando hacemos Nuestro rosario Colocamos como petición Todas las personas Que escuchan amor en el aire Todos nuestros queridos amigos Todos también Aquellos que siguen Nuestras redes sociales Y que en algún momento Nos piden oración Así que pedimos Al Señor Por ustedes Amado Dios Y Padre bueno Hoy te damos gracias Primeramente Porque A partir De esta experiencia Hermosa Que Andrés y Clara Nos comparten Tú nos muestras Que sí es posible Que si nuestra relación Llega en algún momento A entrar En jaque A estar vulnerable Por causa De los dolores Que traemos Por causa De nuestra inhabilidad Por causa De todo Lo que genera Nuestros hijos Si tenemos La plena convicción De que nuestra relación Es primero De la mano de Dios Podremos salir adelante Gracias Señor Gracias Señor Por darnos la sabiduría Para comprender esto Para interiorizarlo Hoy oramos Por cada hombre Y mujer Que nos están Escuchando Que nos están Siguiendo A través de la transmisión Para que tú Con tu mano De amor Extiéndela Sobre nosotros Nos levantes Nos ayudes Y nos permitas Construir amor A prueba A prueba De tiempo Bendito seas Amado Padre Celestial Todo esto lo pedimos En el nombre de Jesús Y por la intercesión De mamita María Amén Amén Amor en el aire Te invita Bueno familia Rápidamente Entonces antes De despedirnos Amor en el aire Te invita Recuerden El consejo Que nos daban Hoy nuestros invitados Déjense ayudar Déjense ayudar Existen muchos espacios A través de los cuales Ustedes pueden crecer Y de la mano de Dios Salir adelante Por ejemplo Este domingo Es la gran eucaristía De la familia Minuto de Dios Solo tú Tú puedes sanarme A partir de las 10 de la mañana En el Coliseo De la Universidad Pontificia Bolivariana Entrada totalmente libre Acércate a Dios Conócelo a Él Conócelo en su amor Lleva a tus hijos Allá habrá un espacio Especial incluso para ellos Una catequesis especial Para los más chiquiticos Tendremos alabanza Tendremos palabra de Dios Bueno No se la pueden perder Este próximo domingo 7 de octubre Y de cara al tema Precisamente Nada más Y nada menos Les cuento que El lunes Arranco Con una remasterización De algunas de mis conferencias Más antiguas Que necesitan Ser transformadas Y lo voy a hacer En los próximos lunes Entonces este lunes Tendré la conferencia Cuando la casa Se cae del aire A veces la casa Se cae del aire Con la llegada De los hijos La casa se cae del aire Por la falta de comunicación La casa se cae del aire Porque nadie nos enseñó A construir pareja Y llegamos con todas Esas expectativas Y como decimos En Resucitando Mariposas Esto no me lo esperaba Y en ese momento Pues necesitamos ayuda Entonces este lunes Los espero a todos En la clínica Para la familia Como es un ciclo Dentro de los ciclos De los lunes A diferencia de las Conferencias extemporáneas Que hago de tanto en tanto Este tiene solamente Un costo de 10 mil pesos Así que bienvenidos No tienen que comprar Boletas previamente Simplemente llegar temprano Eso sí Váyanse bien temprano Porque se me quedan por fuera Para que puedan tener Un buen lugar Y los esperamos entonces Muchas personas Nos preguntaban Producto precisamente Del testimonio De nuestros queridos Conejitos ¿Cuándo es el próximo Resucitando Mariposas? Será el 3 de noviembre Aquí en la ciudad De Medellín Muchos preguntan Bueno y Pereira Y Bogotá En ese momento Resucitando Mariposas Se está realizando Solamente en Medellín Y la gente viene De todo el país E incluso fuera del país Tenemos parejas Que viajan Desde Nueva York Que han venido Desde Miami Que se han desplazado Solamente para venir Al encuentro de parejas ¿Por qué? Porque la dinámica De Resucitando Es bastante compleja Es una cosa de locos Tienen que vivirlo Entonces no es fácil Encontrar un lugar Con las instalaciones Necesarias Para poder hacerlo Y adicional Pues llevarme A los 20 peludos De grupo élite A otras ciudades A veces es difícil Entonces Pégase la rodadita Pégase la rodadita Entonces próximo Resucitando Mariposas 3 de noviembre Muchísimas más cosas Por invitarles Por contarles Mujeres no se les olvide El encuentro de mujeres El 27 de octubre Con Maía Ya las boletas Están a la venta No se lo pierdan Pero Si ustedes quieren Más información Comuníquense con nosotros A la clínica Para la familia El 448-8840 O al número celular 300-674-9247 Rubi si ya nos lo comparte Por favor 448-8840 O 300-674-9247 Mis conejos Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Que hermoso programa Que hermoso testimonio Y a toda la gente Prepárense La próxima semana Estaremos trabajando Un tema doloroso El tema de la infertilidad En la relación de pareja Cuando soñamos ser padres Pero no lo conseguimos Ustedes lo vivieron Y saben lo difícil Que es esto Yo soy un testimonio Fiel de ello Entonces Super agendados Y la próxima semana La semana que sigue No la que entra Sino la otra Hablaremos acerca de la adopción De ser padres del corazón Todo el mes de octubre Estará dedicado A hablar acerca De la vivencia De nuestros hijos Entonces Super conectados Con amor en el aire A la emisora Minuto de Dios Gracias por hacer posible Este espacio A Marianita Que estuvo hoy En el control Dios te bendiga Y a ustedes Nuestros amados Ollentes Y Facebook Videntes Gracias por su fidelidad Yo soy Elizabeth Guerra Les deseo un feliz Fin de semana Y no se olviden Dios soñó la familia Y nosotros Trabajamos por ella Chao Este tiempo nunca rinde Nunca rinde Bueno mis Facebook Videntes Hermosos Que Dios los bendiga Gracias por estar ahí Como siempre Hoy tuvimos un programa Espectacular Con este par De bellezas Ahí veas Empiezan a conejiar Ahí Benditos Gracias por estar ahí Que Dios los bendiga Nos escuchamos Y nos vemos Con la ayuda de Dios El próximo lunes Recuerden Infertilidad en pareja Un tema fundamental Que no se pueden perder Y que sé que le puede ayudar A muchas personas Que están viviendo Esta situación O que ustedes conocen Entonces Ayúdennos A difundir Y los esperamos Aquí La próxima semana Recuerden compartir La transmisión En diferido Para que le llegue A muchas personas Dios les bendiga Chao conejos Chao Chao